Y ya estamos junto a Carlos Great, vamos a revisar noticias internacionales. Carlos, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con este avance de la ciencia, un equipo internacional de expertos ha conseguido que Gertjan Oskam, un holandés de 40 años, un neerlandés, que sufrió una lesión medular en un accidente de bicicleta, lo dejó tetrapléjico, esto del año 2011, ahora puede volver a caminar. Y esto es gracias a un puente digital inalámbrico que restablece la comunicación entre el cerebro y la médula espinal. ¡Qué maravilla! Absolutamente. Bueno, ¿cómo funciona? Se lo mostramos a continuación. Soy Gertjan Oskam. Hace 12 años tuve un accidente y tuve una lesión en la médula espinal, así que ya no puedo mover mis piernas. Desde hace 12 años este hombre nacido en Países Bajos se presenta así, pero ahora el mundo también lo conoce como el primer tetrapléjico que puede volver a caminar gracias a implantes que ayudados por inteligencia artificial leen su actividad cerebral. Hicimos dos pequeñas craniotomías y colocamos electrodos para registrar la señal del cerebro y otra cirugía a nivel de la médula espinal donde colocamos electrodos en la parte superior de la médula espinal, en el lugar que es responsable de los movimientos de las piernas. Entonces, entre estos dos dispositivos hay una comunicación eléctrica, un puente digital que luego reactiva las piernas. Este puente digital le permitió recuperar el control sobre el movimiento de sus piernas paralizadas, lo que lo ayudó a ponerse de pie, caminar e incluso subir escaleras. Entre 5 a 10 minutos después pude controlar mis caderas, como si el implante cerebral captara lo que estaba haciendo con mis caderas, así que creo que fue el mejor resultado para todos. Cuando todo está instalado, el paciente primero tiene que aprender a trabajar con las señales de su cerebro y también tenemos que aprender a correlacionar estas señales con la estimulación de la médula espinal. Cuando el cerebro de OSCAM tiene ganas de caminar, estas intenciones se convierten en secuencias de estimulación eléctrica de la médula espinal, que a su vez activan los músculos de las piernas. Este puente digital funciona de forma inalámbrica. Realmente puedo realizar cosas funcionales a partir de esto. Por poner solo un ejemplo, llevo entrenando 10 años para estar de pie con un amigo, tomando una cerveza, y eso es algo de lo que la gente no se da cuenta. No solo pudo aprovechar el puente digital para controlar su músculo paralizado, sino que también mostró una recuperación de la función neurológica que había perdido durante muchos años. En el futuro, según los investigadores, podría utilizarse una estrategia similar para restaurar las funciones de brazos y manos y aplicarse en otras enfermedades como el Parkinson. Ojalá se amplíe lo más posible esta tecnología. No, una maravilla cuando la ciencia está al servicio de mejorar la calidad de vida de las personas. Maravilloso. Así es. Bueno, vámonos ahora a España para revisar imágenes de un fenómeno metrológico que se llama la DANA. Es un acrónimo. Depresión aislada en niveles altos. Conjunción de vientos cálidos con vientos fríos que provoca lluvia. Y miren ustedes, granizos y una imagen impresionante. Ahí ustedes pueden ver en timelapse, ¿no? Acelerado. Acelerado. Sí. Bueno, es la gota fría, también se le llaman, como la canción de Carlos Vives. Así se describe estas lluvias acompañadas de ráfaga de viento, de granizos hasta de tornados. Esto ha ocurrido en el sur de España, pero también se ha ido trasladando incluso hacia Madrid. En Barajas hoy día el aeropuerto estaba completamente inundado en algunos sectores. Y ahí ustedes pueden ver también lo que ocurre en distintos lugares. Ahora, es impresionante. Ellos están en plena primavera, a punto de entrar al verano y están con estas condiciones climáticas. Claro. No había sido previsto esto por ningún análisis. O sea, la DANA llegaba, pero no con estas condiciones tan extremas. Vamos a hablar del principal rival de Donald Trump en la carrera hacia la Casa Blanca. Lo hemos estado mencionando. Se oficializó su candidatura. Hablamos del gobernador de Florida, Ron DeSantis. Hizo el anuncio en una accidentada transmisión por Twitter. Lo revisamos. A ver. Hace cuatro años, Ron DeSantis hacía campaña como gobernador citando las clásicas consignas de Donald Trump para enseñarles a sus hijos a hablar, a leer y a jugar. Pero ahora el gobernador de Florida se convirtió en su mayor rival dentro del partido republicano. En un lanzamiento inédito por Twitter, junto a Elon Musk, anunció su candidatura presidencial. Un anuncio que quedó opacado por las fallas técnicas con las que sus detractores se hicieron un festín. A sus 44 años, Ron DeSantis es descrito como una versión sin escándalos de Donald Trump. Su nombre comenzó a sonar después de su arrolladora reelección como gobernador de Florida. Un estado que convirtió en una especie de laboratorio de políticas antiprogresistas. Flexibilizó las normas sobre posesión de armas. En plena pandemia apostó por la reapertura, limitó el aborto y restringió la educación sobre sexualidad en las escuelas. Están tratando de hacer operaciones de cambio de sexo sobre los menores, dándoles terapias de bloqueo de la pubertad y haciendo cosas irreversibles para ellos. En una de sus últimas polémicas, DeSantis le quitó a Disney sus beneficios tributarios por criticar una ley del Estado que prohíbe la discusión en clases sobre orientación sexual. Los días de poner una compañía sobre un pedestal sin rendir cuentas han terminado en el Estado de Florida. Aunque Trump lo apoyó en su campaña gobernador, ahora no pierde oportunidad de burlarse de él. Ron DeSanturrón y sus números en las encuestas están cayendo como una roca. Casi me inclinaría a decir que estas son caídas récord. DeSantis nunca ha mencionado abiertamente a Trump. A pesar de la acumulación de causas judiciales, el expresidente sigue siendo el favorito en las encuestas entre los republicanos. Un escenario que aún puede variar antes del inicio de las primarias del partido en febrero de 2024. Bueno, hoy en el Reino Unido despertaron con una alerta por una explosión bien inusual. Un hombre que en su auto, ahí está el auto gris que usted ve en pantalla, irrumpió contra la reja de la casa del primer ministro, ahí en Downing Street, en Londres. Las imágenes muestran a este auto como ingresa lentamente. A esa velocidad no está ralentada la imagen. Es decir, no iba a una velocidad tal de poder romper, por ejemplo, la valla. Pero aún así choca contra esta reja que impide el paso libre a la casa del primer ministro desde el año 1989. Ocurre que está esta reja allí en Downing Street. ¿Hubo alguna explicación? ¿Fue un error, un atentado? No, todavía no hay información porque el conductor fue detenido pero no ha declarado públicamente. Al menos esa información no ha sido pública para los londinenses. De todas formas, la policía ya ha dicho que ha enfrentado cargos de daños criminales y conducción peligrosa pero no es un ataque terrorista. Al menos eso es lo que han informado. Pero es insólito. Tan insólito como lo que dan a ustedes ahora. Y ocurrió en China. Otro accidente, pero que también tiene que ver muchas veces con la infraestructura vial como en China no soporta, por ejemplo, un camión de esa envergadura. Ahí está. Un socavón que prácticamente se traga por completo, al menos la mitad de ese camión que iba trasladando arena. Eso sí que es un evento. Sí, un evento de aquellos. Pero además con la mala suerte para el conductor que justo se abre cuando va pasando este camión allí en el sur de China. ¿Hubo alguna explicación? ¿Algún tipo de construcción subterránea que quedó mal cimentada? Claramente aquí hay una falla en infraestructura no asumida por las autoridades en China todavía. Solo dijeron que lo iban a reparar rápidamente. Ya lo están haciendo claramente. Pero por ahora no hay una explicación más allá de la falla, en este caso, del asfalto que hizo que este accidente al menos no provocara nada, ningún daño físico para el conductor de ese camión ni para nadie más ahí alrededor. Bien, muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Chao. Chao.